Con esta ilustración de hoy inauguramos una nueva sección de trazos de moda, en ella dibujaremos regularmente algunos de los trajes que son parte de la cultura del arte vestural universal. Gracias por ver el video. Se trata de un atuendo considerado entre los más icónicos del siglo XX. Fue diseñado por William Travila para la película La Comezón del Séptimo Año, en la que la sexy Marilyn Monroe lo lució en una escena donde al pasar por las rejillas de ventilación del metro, su traje alza el vuelo dejando entrever sus torneadas piernas. La escena fue todo un éxito y ha quedado para la historia del cine. La escena fue todo un éxito y ha quedado para la historia del cine. Consiste en un vestido plisado con cuello halter que estaba muy en boga con el estilo empleado en los años 50 y 60. Un clásico que sigue siendo perfecto para una velada en la ciudad. Gracias por ver el vídeo. Gracias.